Hola, soy Isabel y desde hoy te estaré acompañando en nuestro nuevo blog Tu Spa en Casa de Filipe Un lugar creado especialmente para compartir experiencias saludables, tendencias para el hogar y novedades de nuestros productos. Estas te ayudarán a crear nuevas ideas para tus proyectos. Suscríbete y disfruta cada semana de una nueva historia.